La Azada Italia fue pintada en 1914 por Giorgio De Chirico y actualmente se encuentra expuesta en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. De Chirico nació el 10 de julio de 1888 en Boulos, Grecia, y falleció el 20 de noviembre de 1978 en Roma, Italia. Fundador de la Escuela Metafísica, además de escritor, escultor, grabador y escenógrafo, en 1930 decide renunciar a este tipo de pintura. Freud, el expresionismo y Nietzsche o Schopenhauer tuvieron mucho peso en la obra del pintor italiano durante la estancia de este en Alemania. La repercusión de Giorgio De Chirico va mucho más allá del mundo del arte. Su enigmática visión de la realidad, con referencias al sueño y a la memoria, influyó en diversos movimientos artísticos. Fue uno de los precursores del surrealismo y posteriormente uno de los puntales del retorno al clasicismo. En sus pinturas plasma temas como la nostalgia, el enigma y el mito. De Chirico recurre a elementos clásicos como bustos, columnas, paisajes mediterráneos y frecuentemente temas mitológicos. Aunque el propio autor niega la diferenciación de etapas en su obra, sí es posible diferenciar rasgos de distintos periodos. En Plaza de Italia domina el silencio y la tranquilidad. Las sombras son proyectadas por una luz excesivamente amarilla, la cual le concede un toque irreal a la obra. En ella está presente un edificio cuyos banderines situados encima se agitan ante un viento que no existe. A la derecha, por delante del muro que aparece junto a la torre, está presente una fría estatua de una mujer acostada. Casi en el horizonte, el cual no ofrece la sensación de lejanía, destaca un ferrocarril que corre humeante. Existen algunas alusiones a objetos animados, como las figuras de los dos hombres que se dan la mano como si se hubiesen encontrado casualmente. Algunas de sus obras artísticas más relevantes son El cerebro del niño, pintada en el mismo año que la obra comentada, La conquista del filósofo, también elaborada en 1914, y El gran interior metafísico, de 1917. Finalmente, los artistas que han reconocido la influencia de Giorgio de Chirico son Max Ernst, Salvador Dalí y René Magritte.